De todas las chicas que conozco, tú eres la más bonita Eres la chica de mis sueños y te quiero conquistar Cuando pasas por mi lado, siento ganas de abrazarte Te ríes porque te miro, ay niña me vuelves loco Dulce, dulce como un caramelito, eres tú, eres tú Dulce, dulce no me pongas loquito, no, no Dulce, dulce como un caramelito, eres tú, eres tú Dulce, dulce no me pongas loquito, no, no Dulce, dulce, dulce quarters Dulce, 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 dulce Dulce, dulce ¿Cómo? Dulce, 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 dulce Y para los hermanos de la música, MO musical De todas las chicas que conozco, tú eres tú Tú eres la más bonita, eres la chica de mis sueños y te quiero conquistar. Cuando pasas por mi lado, siento ganas de abrazarte, te ríes porque te miro, ay niña me vuelves loco. Dulce, dulce como un caramelito, eres tú, eres tú. Dulce, dulce, no me pongas loquito, no, no. Dulce, dulce como un caramelito, eres tú, eres tú. Dulce, dulce, no me pongas loquito, no, no. ¡Y se va la cumbia!